En esta sesión pudimos recoger e informarle al tripartismo todos los insumos que hemos recogido en 23 encuentros regionales, pero también en los 51 diálogos regionales vinculantes y a través de los canales digitales que habilitamos para esta gran reforma. Cerca de 3.000 propuestas en los distintos temas fueron hoy sistematizadas por nuestro equipo y presentadas a los actores de esta subcomisión. Esto demuestra que esta reforma ha sido ampliamente discutida, que ha recogido los temas más sentidos de la población colombiana y les pongo algo de presente. El tema más discutido y más debatido que recogimos en todos estos meses de trabajo ha sido el de estabilidad laboral. Por eso hablamos de eso hoy en esta subcomisión y trabajaremos fuertemente para tener un texto que próximamente, como lo hemos prometido, llegaremos a la comisión permanente y posteriormente al Congreso de la República.